El día de hoy el presidente informó que hay una situación preocupante con el tema de las inundaciones en Tula, Hidalgo, motivo por el cual ya se encuentra actuando Protección Civil y se ha implementado el Plan DN-III para apoyar a la población. El subsecretario Hugo López-Gatell informa que ya es un mes en el que se presenta una reducción importante de contagios, y esta semana se muestra un descenso acelerado en el número de casos en nuestro país, con una reducción del 26% al inicio de esta semana. Sobre las clases presenciales, Gatell reitera que no hay evidencia científica que indique que la movilidad producida por el retorno a clases presenciales repercute en el incremento de contagios, ya que la población infantil es la menos vulnerable a esta enfermedad. El regreso a clases implica que más de 12 millones de alumnos estén nuevamente en las aulas de más de 135.000 escuelas en todo el país. Hasta el momento se han detectado casos en 88 escuelas que ya se atienden puntualmente. Marcelo Ebrard dio a conocer esta semana que México donará 300.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Los países a los que se enviarán dichas dosis son Bolivia y Honduras. Además menciona que también serán incluidos los países de Jamaica, Paraguay, Belice y Nicaragua más adelante. Estas donaciones son posibles porque se está acelerando la llegada de vacunas. Y esta misma semana arribarán a territorio nacional 6.35 millones de vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca y Moderna. Con este flujo acelerado de vacunas, se proyecta llegar a 150 millones de vacunas antes de finalizar el 2021. El presidente menciona que ante los amparos para que se vacune a menores de edad, tomará la iniciativa de enviar un informe al Poder Judicial de la Federación para que cuenten con la información completa que les permita tomar una decisión responsable. Y vamos a seguir pendiente todo el día. Nos vemos mañana. Dios adiós.